A lo largo de esta jornada informativa le hemos dado cobertura total al proceso electoral en Bolivia. ¿Cómo se dieron las votaciones? ¿Acudieron las personas a votar? Por supuesto que acudieron y fue una jornada bastante tranquila. ¿Pero qué pasó con aquellas personas que votaban en el extranjero? Pues vamos a conocerlo. Es Jacopo Luzzi de La Voz de América quien se encuentra en Washington y nos tiene el detalle. Buenas noches a todos. Ha sido de verdad un día muy importante también para los bolivianos en el extranjero. De hecho, aquí en la capital, la zona de Washington y los dos estados de Virginia y Maryland, la comunidad boliviana, la boliviana es muy grande y de hecho también gente afuera, también gente de Nueva York, gente de los estados en el medio del país, vinieron hacia acá para poder votar y expresar su preferencia. De hecho, se habla de verdad alrededor de todo Estados Unidos, más de 10 mil personas que votaron. Pero hoy la voz de América se la pasó en los varios recintos aquí en la capital y afuera de la capital. Y de verdad hemos visto cientos y cientos de personas que hacían la cola desde las 8 de la mañana esperando. Y como ustedes pueden ver, aquí hace bastante frío, o sea, desafiando también el frío simplemente para votar. Y yo personalmente pregunté a algunos de los bolivianos la razón por qué ellos viven acá. Y me dijeron, porque es la votación, la elección más importante de nuestra historia. Entonces, también nosotros afuera queremos tener la palabra, expresar nuestra preferencia y tener un papel en esta elección. Porque de verdad, ahora en Bolivia, claro, vamos a ver los resultados en los próximos días. Pero ya desde acá se tramitaron electrónicamente hacia Bolivia los resultados. Bueno, ¿en cuántos estados había centros de votación para que los bolivianos pudieran acudir? ¿Y cómo se llevó a cabo esta presencia de personas en los centros de votación tomando en cuenta las medidas de bioseguridad? Bueno, hemos podido tener recintos muchos aquí en Virginia, Maryland, la capital. Uno en Nueva York, uno en Miami, uno en California. Y no muchos, porque de verdad, claro, la comunidad boliviana, sobre todo, vive alrededor de las grandes ciudades. Y claro, han tenido muchas dificultades la embajada de Bolivia, los representantes de los recintos. Porque usualmente en pasado se ha votado en las escuelas por la pandemia. No se ha podido votar, utilizar estos lugares. Y entonces han tenido que adaptarse. Por ejemplo, aquí en la capital, una boliviana que es la dueña de un restaurante, ofreció su lugar que se convirtió por un día en un recinto. O sea, mirando las personas, haciendo la cola fuera de un restaurante con el tapabocas. Estaba una guardia controlando la temperatura, respetando el distanciamiento social. Y a pesar de todo esto, considerando que solo hoy se han registrado 70 mil casos en Estados Unidos de coronavirus, las personas, los bolivianos, no han tenido miedo y salieron a votar físicamente. Y a poco, ¿y qué opinan los bolivianos allá en Estados Unidos acerca de que los resultados finales se tendrán posiblemente hasta el próximo martes? Bueno, de hecho, hablando un poco con los bolivianos, es tan importante esta elección que prefieren esperar que la cosa sea hecha bien, considerando sobre todo lo que ocurrió el año pasado. O sea, el temor es un poco que las cosas no vayan a salir bien. Y por esa razón prefieren esperar que se tomen todo el tiempo posible, tramitar todas las papeletas. También se han votado, yo he visto una lista, también en Egipto, se ha votado en España, se ha votado alrededor de América Latina, en Australia. O sea, de verdad, la gente alrededor del mundo con la calma para tener un resultado que sea definitivamente el último. Jacopo, gracias por la información que nos trasladas desde Washington en relación a cómo se llevó el proceso electoral en aquel país. Ya lo has mencionado, además de que se registraron más de 70 mil casos de COVID-19, eso no fue impedimento para que los bolivianos acudieran a los diferentes centros de votación a emitir su sufragio.